¿Qué demonios está ocurriendo con Bitcoin? Porque esto que estáis viendo por pantalla ahora mismo es preocupante. Es una divergencia bastante significativa dentro del precio de Bitcoin. Si vemos su comportamiento durante las últimas horas, esta línea blanca implicaría a las compras que tenemos desde el apartado del spot, mientras que la línea roja representaría a los futuros. Y es que esta es una de las mayores divergencias que hemos visto en los últimos meses. Y lo que no entendemos es qué habría ocurrido en este pequeño movimiento alcista que hemos tenido para que haya habido esta gran divergencia entre ellas. Pero es que lo más alarmante que tenemos sobre el mercado no es que estemos teniendo esa gran divergencia dentro de spot y futuros, sino quién estaría provocando esta divergencia. Quedaros dentro del vídeo, no os lo perdáis, porque no solamente eso es lo que vamos a tratar, sino muchos más datos sobre qué es lo que pasa cuando tenemos un mes alcista en septiembre, como fue el anterior. Con todo esto, señores, si os gusta el vídeo, me podéis dejar abajo un pedazo de like, suscribiros si no lo estáis, para no perderos nada de contenido. En estos momentos tengo que hablar de BitGet, que nos habría dado una promoción para vosotros bastante interesante. Y es que, señores, si depositáis o operáis, vais a estar ganando bonos muy relativamente fácil. Y es que simplemente por depositar 50 dólares, os van a dar 100 dólares gratis. Y por hacer 100 dólares de volumen, señores, 100 dólares a por 10 ya valdría, os dan otros 10 dólares de recompensa. Luego habrá otras más recompensas, pero las dos más fáciles serían esas, que son absolutamente significantes lo que tenéis que hacer para ganar 20 dólares. No os olvidéis que el enlace lo tendréis en la descripción del vídeo, junto con otros links relevantes, aparte de otras promociones, y sobre todo canales públicos y privados que tenemos del canal. También recordar que si tenéis cuenta, en BitGet podéis acceder a esta promoción, y aparte apoyar al canal, que es el principal objetivo de usar los links de afiliados que tenemos. Si tenéis algún tipo de duda, tenéis abajo un enlace que os lleva directamente con mi chat para que no tengáis ningún tipo de problema y podáis preguntar todas las dudas que tengáis. Aparte, este tipo de registros sirven para unirse a las comunidades y telegrams privados que tenemos, en los que en breves vais a tener unas grandes novedades. Por ahora podéis esperar a unos próximos días, pero yo iría ya cogiendo sitio. Comenzamos con el vídeo rápidamente. Bitcoin habría llegado ayer a la zona de los 62.800. Habría hecho tres mínimos relativos cada vez más abajo antes de haber roto esa estructura. Y no solamente eso, nos devolvía con un bombazo hacia la zona de los 64.000 dólares. Y aquí, en esta subida, es donde han surgido todas las dudas. Aquí, en esa pequeña subida que estamos viendo, que habría durado, bueno, prácticamente la madrugada del 1 de octubre, es cuando hemos tenido esas divergencias tan grandes que se habrían creado. ¿Qué habría ocurrido para que en esta subida haya habido tantos cambios? Y es que si nos vamos a Velodata, es donde tenemos la primicia de todo esto. Y es que el apartado de futuro, señores, no solamente habría vendido la caída de la que venimos de hace unos días, en la que hemos caído ya a un 3-4%, que la tenemos por aquí, sino que mientras estábamos aquí intentando tontear con el precio y hemos hecho este rebote, el precio de los futuros se habría seguido vendiendo. Y aquí lo llamativo de todo esto es que, por el otro lado, el spot metía un absoluto cañonazo. Sobre todo a la parte alta, con estas 3-4 velas que tuvimos para llegar a la zona de los 64.000 dólares. Y más de uno me preguntará, vale, Gonzalo, tenemos otras herramientas que nos dejan y nos muestran quiénes son los que están haciendo estas compras de manera exacta. Porque ahora mismo sabemos que ha sido el spot. Pero si son los retails, si son la gente de a pie, si son la gente que no tiene mucha idea, que seguía por el sentimiento, a lo mejor no es tan buena idea seguirlos en su movimiento alcista. Pues señores, os vais a sorprender, porque así me he sorprendido yo cuando me he levantado esta mañana y lo he visto, pero los únicos que han comprado han sido las ballenas, las órdenes más cargadas de todo el mercado. Veamos lo que han estado haciendo este tipo de carteras durante los anteriores días porque algo está ocurriendo en el mercado, sus movimientos están siendo bastante diferentes a lo que pasa con el precio de Bitcoin y esto es porque de normal querrían hacer algún movimiento diferente. Observamos como cuando subíamos a la zona de los 65.000 dólares, antes de tener la caída hace ya unos días, aquí tenemos la línea morada, no sé si se ve bastante bien o se puede apreciar, que metía un pump, metía un movimiento alcista. Para presionar la zona de los 65.000 dólares, este tipo de ballenas metía grandes operativas a mercado, compraba desde el apartado del spot grandes cantidades de Bitcoin, mientras que el resto de tipos de carteras pues no lo estaba haciendo. Durante todo el movimiento lateral, y no solo eso, sino la caída hasta los 62.800 dólares, miradlo aquí, aquí empezamos el movimiento de lateralización y aquí lo acabamos, incluso nos hemos quedado un poquito por encima, pero con toda esta pedazo de caída que tuvimos de un 4%, las ballenas más grandes del mercado, estas que tendríamos por aquí, no habrían vendido ni un solo poquito, que es lo que llama la atención, porque cuando caemos un 4% no rebalancean, no dicen, vale, he comprado un poco, ahora vendo un poco, para intentar que no pierdan demasiado dinero si el precio sigue bajando, porque probablemente tengan una idea muy clara de lo que pasa en el mercado. Y es que en este último toque a la zona de los 62.800, estamos viendo lo que habría ocurrido, mirad esta barbaridad, lo único que habrían hecho es compras, tras compras, tras compras, desde el apartado del spot, hasta un punto, que no sé si lo estamos viendo claro, que mirad, esta es la subida que teníamos cuando subíamos a los 65.000 dólares. Podemos ver reflejado que el tamaño de todas las compras que habrían hecho, no es tan grande, pero aquí tenemos el en el que nos encontramos ahora, señores. Si es que prácticamente habrían ejecutado el doble de compras, y es que estamos viendo que el resto del mercado, y lo podéis ver por pantalla, los rojos, los naranjas, el verde y el marrón, no se habrían movido, no habría comprado nadie más que las ballenas moradas, son los únicos que han comprado. Y el azul, lo que nos marca es el promedio, quiere decir, si juntas todas las órdenes en una, ¿qué es lo que ocurriría? Y vemos que solamente con las compras de las ballenas moradas, ha conseguido levantar todo el promedio. Eso nos hace entender la cantidad de millones de dólares, que habrían comprado a mercado en estas últimas horas. Y ahora otro dato bastante interesante, ocurre también dentro del apartado del spot, y son la cantidad de órdenes que tenemos, por la parte alta y por la parte baja, ¿y qué es lo que habría ocurrido? Señores, aquí estamos viendo, estas líneas que estáis viendo por pantalla, es Binance, ¿vale? Solamente nos muestra y únicamente a Binance, por eso vemos que tenemos una gran orden en los 70.000 dólares. Pero lo que tenemos por aquí abajo, que nos muestra la diferencia entre lo que hay arriba y lo que hay abajo, es de todos y cada uno de los exchanges. Si yo le doy doble clic, podéis ver todos los exchanges que en estos momentos se estarían puestos dentro de esta métrica, ¿qué es lo que nos importa? Y vemos algo bastante interesante. Todas las últimas semanas, habríamos estado con una dominancia general de las grandes ventas, que significa que durante todas estas semanas habría habido más órdenes por la parte alta que por la parte baja. Y ya estamos viendo cómo, si vemos el gráfico de Binance, eso es una realidad. Todo lo que hay por la parte de arriba, en comparación a lo que hay por la parte de abajo, que parecería minúsculo. Esto es Binance, como estoy recordando. Pero ¿qué ha pasado? Que en estos últimos movimientos que estamos viendo, se habría reducido a un nivel neutro. Hay ahora mismo las mismas órdenes por la parte de abajo que las que tenemos por la parte de arriba. Y así están intentando dar la vuelta a las barreras desde el apartado del spot. Y sobre todo, en este caso, desde otros exchanges que no son Binance, porque si vemos Binance y lo estamos viendo ahora mismo por pantalla, pues aquí, como comprenderéis, pues mucho no hay por dónde coger. Y es que en este último movimiento habríamos subido por encima del coste promedio de los holders de corto plazo, el coste básico de los anteriores ciclos. Y vemos que tenemos dos líneas, la azul y la naranja. Una nos está mostrando el coste básico de los holders de corto plazo y el otro, el mismo, pero con un drop down de 25%, para que entendamos así y creamos una franja. Y vemos algo bastante interesante. En dos ocasiones, solamente habríamos estado por debajo de ese coste básico cuando estamos dentro de un bullrun. Y es porque ocurre algo realmente negativo, tanto el COVID como el baneo a las criptomonedas en China. Si no, es que estamos en un bear market como nos hemos encontrado en anterioridad. Ahora, ¿qué es lo que habría pasado? La única otra vez en la que hemos estado por debajo de esa media habría sido la zona de los 25.000 dólares. Y durante todo este movimiento, nos habríamos encontrado ya en varias ocasiones por debajo del coste promedio de los holders de corto plazo. Y si nos damos cuenta, ahora mismo ya se habría iluminado azul. Por primera vez, habríamos conseguido superar esta media de nuevo. Y el día de hoy toca hablar de lo que pasa con Bitcoin cuando nos encontramos en septiembre, en octubre, noviembre, diciembre, el último trimestre del año. ¿Qué es lo que ocurre, señores? Y miremoslo estadísticamente hablando. Cuando nosotros tenemos un septiembre alcista, que si nos damos cuenta, solamente habría ocurrido en cuatro ocasiones, lo que ocurre es que todos los meses posteriores del año son positivos. Vemos por pantalla, señores, como en el 2015, tanto octubre, noviembre y diciembre fueron positivos después de un septiembre alcista. Recordad, septiembre es el mes más bajista que tiene Bitcoin. Por el otro lado, tenemos aquí otra vez lo mismo, con un octubre, noviembre y diciembre totalmente alcista en el momento que teníamos a septiembre, en este caso alcista. Lo mismo pasaba el año pasado en el 2023, que también teníamos un septiembre alcista y octubre, noviembre y diciembre alcista. Este año queda algo más espectacular, porque este septiembre de 2024, señores, habría sido el septiembre más alcista de la historia de Bitcoin, con un 7,3 de subida, cuando el más alto no lo encontramos en 2016, con un 6% de subida. Lo que estadísticamente hablando, nos podríamos esperar un trimestre de octubre, noviembre y diciembre también alcista por el otro lado. Pero es que no solamente tenemos ese octubre, noviembre y diciembre alcista, debido al septiembre, sino que todas las veces que hemos tenido año electoral en Estados Unidos, el último trimestre ha sido alcista. En este caso, el año electoral que tenemos sería 2024 y podríamos esperar esos tres últimos meses alcistas. Pero si nos remontamos a 2020, tenemos octubre, noviembre y diciembre de manera alcista, cuando salió elegido Biden. Si nos volvemos otra vez, un poquito más para atrás, a 2016 con Trump, tenemos exactamente lo mismo. Otros tres meses totalmente alcista, en el momento que tenemos las elecciones estadounidenses. Muchas coincidencias estamos teniendo en el mercado, justo cuando aparte, prácticamente todas las economías del mundo están poniéndose a hacer políticas de hacer que la economía intente subir a toda costa, aunque sea a costa de los contribuyentes, a costa de la deuda. Y es que aparte de todo lo que habríamos tenido con China, todas esas nuevas políticas económicas para hacer que el mercado suba, Estados Unidos no se queda atrás. Y es que para el próximo meeting que tenemos, para el 7 de noviembre de 2024, señores, ahora mismo ya habría un 54% de probabilidades de otra bajada de 50 puntos básicos. Ahora mismo ya se está descontando que 100% va a haber otra bajada, porque tenemos o 50 puntos con un 54% o 25 puntos con un 46%. En los dos casos, se sigue planteando esas políticas económicas en las cuales favorecemos a que el mercado, bueno, tire hacia arriba. Ya para terminar con el vídeo, una última noticia. En este caso, tenemos en Japón a alguien que está intentando hacer la misma estrategia que ha hecho Micro Strategies. Y es que en este momento, la empresa Metaplanet JP habría comprado 100.000 bitcoins prácticamente por un total de 1.000 millones de yuanes, a un precio promedio de 9 millones de yuanes por bitcoin. Creo que se dice así todo bien, porque bueno, entre las monedas nos podemos llegar a perder. Y en estos momentos, Metaplanet estaría ya holdeando medio millón de bitcoins. Al igual que Micro Strategies, dos grandes empresas que están intentando enganchar la mayor cantidad de bitcoin que pueden para así hacer que su empresa suba, pero no por lo que hacen ellos, sino por lo que hace bitcoin, porque queden en este caso en el proyecto. Con todo esto, espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.